Música Gran partido de Asuna, hemos sido 2-1 durante la mayor parte del encuentro, al final no ha podido ser 2-2, vamos a ver que opinan los aficionados. Bueno, al final no ha podido ser 2-2, ¿cómo has visto el partido? Le hemos hecho cara, al Barcelona y a la Madrid y a los que vengan. Bueno, nos vamos a salvar, yo creo que con esto lo demostramos ya. Pues bien, muy bien, la verdad que cualquiera hubiéramos firmado el empate antes de empezar el partido, hemos empezado ganando 2-0, al final nos han empatado, pero bueno, la verdad que muy contentos. Muy bien, la verdad que muy bien, con mucha actitud y la verdad que a ver si siguen así, a ver si siguen así el resto de los partidos. Bien, satisfecho, muy bien, en Madrid no se ha merecido hoy nada, estaba descompuesto y a Ramos que lo vendan cuanto antes. Hombre, en fin, yo creo que Osasuna ha jugado muy bien, ha estado muy bien situado, el planteamiento de Javi Gracia ha sido bueno y podríamos haber ganado, además. En fin, es una pena, pero bueno, un punto es un punto frente al Madrid. Bueno, pues a mí me ha vuelto a enamorar Osasuna nuevamente y te voy a decir que yo he visto dos cosas en Osasuna que han sido fabulosas. Una ha sido el empate, que ha estado muy bien, merecido, y otra ha sido el equipo como ha jugado, como ha estado. No ha habido fisuras porque la verdad que lo que hemos sacado ha sido porque nosotros no lo hemos merecido, no porque el contrario no se ha merecido tan bien. Pero sobre todo nosotros, y pienso que ha sido un partido de los que estamos pensando siempre en este Osasuna, que hoy han sacado, yo creo que todos, todos no ha habido ninguna fisura. Vamos, ese genio y ese hacer de Osasuna que es lo que nos encanta a los navarros. ¿Cómo has visto a Oriol Riera con esos dos goles? Fenomenal, ¿de dónde viene el chaval? De Barcelona, ¿no? Pues buen fichaje, nos ha metido bien la pasta y se lo merece el chaval. Espero que lo sigan renovando y esos los jugadores que queremos, que vengan aquí a dar lo mejor. Pues muy bien, golazos, siendo de Osasuna, golazos siempre. Muy buenos, muy buenos. Se ha desfondado el muchacho, pero bueno, pero bien, muy a gusto. Pues hombre, yo como madridista me ha dolido bastante, pero hay que asumir lo que ha tocado. Fue fantástico, pero como la directiva dice que, en fin, que lo quiere vender, a lo mejor es porque es el único que se puede dejar comprar, ¿no? Sería una pena que se fuera. Yo creo que es un jugador necesario para el club. Para mí es un chico que tiene, desde un principio, le hemos visto, que tiene gol, que tiene ahí un olfato de un chaval extraordinario. Y mi deseo sería que Osasuna estuviera, por lo menos, dos añicos en primera división y entonces haríamos un delantero centro extraordinario en este chico. ¿Te parece que el equipo ha salido con mentalidad de ganar? Sí, de todas, todas. No de echarse atrás como hacen otros. Me ha parecido muy bien. Pues hombre, a raíz de la expulsión de Osasuna, digo del Madrid, de Ramos, ya ahí es cuando ha venido todo. Básicamente. No, yo creo que, a ver, yo creo que ha habido una primera media hora que ha sido muy del Madrid. De hecho, han tenido alguna ocasión. Pero a partir de ese momento ha sido prácticamente dos a una. Y más cuando han expulsado a Ramos, que es un jugador fantástico físicamente, pero es un jugador que yo creo que el Madrid se debería plantear si algún equipo da por él dinero. Yo lo he visto, hombre, es que cada partido es distinto, pero hoy, como te decía antes, el equipo sin fisuras ha ido a por todas, han dado todos. Y creo que en algún momento el arbitraje no ha sido imparcial, ha sido más bien imparcial en contra de Osasuna. ¿Hemos acabado otra vez con 10? Sí, hemos acabado con 10, pero ya tardíamente y gracias a Dios, ¿no? Yo, bueno, en fin, yo creo que el resumen es que Osasuna ha jugado muy bien, todos sus jugadores se han esforzado, la defensa ha estado muy bien situada, han hecho lo que debían, apenas le han dejado tocar pelotas a Cristiano. Y claro, en el Madrid dejarle tocar pocas pelotas a Cristiano, a Bale o a Benzema, pues es una garantía de poder empatar o poder ganar, ¿no? Sí, esa es la pena y además, la verdad es que hemos tragado porque Ronaldo es muy listo en todos los aspectos y este ha cogido el balón, lo ha parado y lo ha esperado y el otro, inocentemente, la entrada ha sido, la verdad que ha sido de tarjeta. Estas han sido las opiniones de los aficionados. Nos vemos el martes tras el partido de Copa frente al Málaga. Gracias por ver el video.